Para hacer esta mascarilla vais a necesitar dos rectángulos de tela de 20 x 28 centímetros Aquí tengo unos de rayas blancas y negras y otros de popelin blanco Y dos trozos de cinta elástica de 26 centímetros Los centímetros que os estoy diciendo ya van con costuras y todo, tal cual, así de fácil Lo primero que vamos a hacer es poner la cinta elástica en un extremo del vertical, del lado que es más corto Aproximadamente a centímetro y medio La cogéis con alfileres La otra en la parte de abajo, también a la misma distancia Daros cuenta que irán aquí porque ahora con la costura perderán medio centímetro de la pastilla o casi un centímetro Entonces que queden lo más al extremo posible Ahora vamos a cogerle en el otro extremo a la misma distancia también, le ponéis otro alfiler Lo mismo con la parte de arriba Una vez que tenéis hecho esto, cogéis el otro tejido y lo ponéis derecho contra derecho En este caso, como este es blanco, da igual Pero sí con el tejido de rayas El paso siguiente será echarle un pespunte alrededor de todo el rectángulo Dejando un espacio de unos 2 centímetros para poder volver el tejido Como la cinta es 2 centímetros más estrecha que el rectángulo Simplemente cuando ya tengáis cosido un lado y vayáis a coser el otro Estiráis un poco y no tenéis ningún problema Tan solo ahora mismo, eso, un pespunte alrededor Una vez cosidos todos los filos Excepto el hueco que os he dicho que dejáis para dar la vuelta Piqueteamos las esquinas Y volvemos al tejido Una vez que le hemos dado la vuelta Con alfileres El trozo que no estaba cosido Lo metéis hacia adentro Le ponéis un alfiler Y vamos a reforzar la mascarilla Echándole un pespunte por todo el filo Aquí tenéis las cintas elásticas Cuando ya tengáis el pespunte alrededor Hechado y todo a la mascarilla cerrada Vais a doblar el rectángulo Por la parte que es más corta Por la mitad Y las mitades que nos quedan Lo doblamos por la mitad otra vez Y también lo señaláis con un alfiler Una vez que tenéis señalado Las mitades Como os he dicho Vamos a hacer pliegues Todos hacia el mismo lado Si los de este lado van hacia abajo Los de este también Aproximadamente de un centímetro Ahora tendremos que echarle un pespunte Por los filos Para marcar esos pliegues Y plancharlo Después de echarle los pespuntes De los lados Y plancharlo Ya tenemos la mascarilla Totalmente terminada ¿Veis? Así son los pliegues Que dan la forma Para que os cubra perfectamente La nariz Y la boca Mientras más partes cubiertas De la cara queden Mucho mejor Según las recomendaciones Que han dado Y aquí La tenéis por detrás Sus dos gomas puestas Lo ideal es que A la hora de ponérselas Crucéis la de abajo Hacia arriba Siempre se quedará Más sujeción También podéis ponerle Las gomas Hacia los verticales Más cortas Para las que queráis poner Por detrás de las orejas Pero yo prefiero Ponérmela en la cabeza Pero ya os digo Tendréis que cruzarla Una por la otra Para que se quede más sujeta Connor Fui Más cortes Fui El